Documento exclusivo Este documento se produjo el 19 de julio de 1994 Es decir, no habían transcurrido 24 horas del estallido de la AMIA A las 2 y 50 de la madrugada Lo envía al canciller Guido Ditela, el entonces canciller Guido Ditela El embajador argentino en Israel José María Valentín Otegi Lo que está resaltado con verde Otegi le manda a las... Fíjese, yo les pido que vaya prestando atención Madrugada, todavía estaban sacando, removiendo escombros Hacía horas, se había producido el atentado El 18 de julio, 10 menos 5 de la mañana Esto es 2 y 50 del 19 de julio Carácter muy urgente Del embajador argentino en Israel al ministro Guido Ditela Dice Como suscripto anticipara telefónicamente Anoche, es decir Otegi se había hablado Con Guido Ditela Y le había contado lo que ahora dice en el cable de la cancillería Como suscripto anticipara telefónicamente anoche En avión Fuerza Aérea Israelí Que está en vuelo hacia esa capital Es decir, hacia Buenos Aires Viaja subsecretario de Asuntos Latinoamericanos Cancillería Israelí Embajador Dovz Morak Embajador Smorak Hombre de relación personal y directa Con primer ministro Rabin Ha sido designado para entrevistarse Con el nivel más alto posible De nuestro gobierno Embajador Smorak Quien me habló esta madrugada Para solicitar audiencia durante mañana miércoles Con señor presidente de la nación Y con señor canciller Me expresó Asentimiento Primer ministro Para aparición conjunta Con señor presidente Es decir, Carlos Menem En programa Neustad Esta noche Fue influido Entre otras razones Por entendimiento A nuestro gobierno Le resulta positiva Dicha presentación Es decir, que él estaba Esto reitero A pocas horas de la explosión De la AMIA El máximo nivel Del gobierno de Israel Estaba Con Carlos Menem Cerrando Mientras estaban removiendo Los escombros de la AMIA Que iban a decir Que iban a unificar Que iban a contarle A la opinión pública Sobre quienes habían sido Los autores del atentado Esto Muy urgente Que envía el embajador argentino José María Otegi A Guido Ditela Dice Para gobierno israelí Es importante Coordinar Con el nuestro Una versión Coincidente Del atentado Miren lo terrible De esto Repito Para gobierno israelí Es importante Coordinar Con el nuestro Una versión Coincidente Del atentado Principalmente Por impacto Tendrá Que partidos De la oposición Y algunos medios De prensa Están utilizando El hecho Para atacar Duramente Política de paz De gobierno De Rabin Apreciación De embajadores Morag Que suscripto Confirma En el punto 3 El gobierno de israel No tiene Queja alguna Sobre manera En que El nuestro Es decir El gobierno De carlos menen Está manejando El tema Objetivo De entrevista Alto nivel Solicitada Es coordinar Interpretación Del atentado Efectos Presentar A la prensa Inmediatamente Después del encuentro Una versión Unificada De lo ocurrido De no Contexto Val val Minchant Contexto